¿Qué es Smart Life? Es vayas donde vayas a tener todas tus redes sociales en un solo toque. Es bajar miles de aplicaciones gratis. Es vivir la máxima experiencia touch en 4 pulgadas con la mejor calidad de imagen. Smart Life es el nuevo Samsung Galaxy S. Búscalo en exclusiva con Telcel con planes más por menos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la segunda parte de Atomix Live 69, especial de Donkey Kong. ¿Donkey Kong? Donkey Kong. ¿Di-K? Donkey Kong. Ajá. Tengo ahí a Yoshi, que es el fan número... ¿Medio? Uno y medio. Uno y medio. También tenemos a Claudio Kroos, que no es fan, pero es fan de 64. Me encanta, güey. Es el chaco más famoso. También tenemos aquí al... Es que son dichos comentarios de Claudio. ¡Cíntico! ¡Cíntico! Es el chaco más famoso, más sexy. ¿Qué es ese chaco de la vida? ¿Cómo crees que me gusta el de 64? Está chingón. Claudio, dime un pariente. Y el cartucho amarillo era lo mejor. Güey, está enfrente de ti en la cama con el cartucho amarillo. Claudio, ¿cómo vas a hacer? ¡Hola! ¿Cómo están? Güey, nos habíamos despedido como si estuviera... Es que Melvin Lara nos dio chance de otro. Sí, una hora más en vez de... Porque le encanta a Donkey Kong. Le gusta Donkey Kong. Y... Melvin Lara en las cámaras. Y también tenemos aquí a Gerardo. ¿Te parece un Gerardo Quiroz, güey? No. Tenía padre esa... Esa... Pues hay un chingo de juegos de Donkey Kong que todavía hay que hablar. Hay unos de Game Boy Advance, hay otros de Game Boy Color. El... Este port de Donkey Kong Country precioso, güey, de Game Boy Color. Y a comparación del de Game Boy Advance, está... Está muy cabrón lo que lograron estos juegos. De hecho, lo iba a traer, pero no lo encontré. Así que espero que los gatos no le hayan hecho nada en casa. Como a la caja. Como a esta caja. Miren. No le hicieron pipí. Háblale de este 64, güey. Güey, yo vendí mi 64 negro para comprarme este. A mí se me hace que Donkey Kong te excita, yo dije. Sí, de hecho, esto se lo hizo yo con mis sueños. Oye, ¿y cómo estaba esa madre? Traía... Traía el... El expansion pack. Indignado. Traía el expansion pack. Traía el cartucho hermoso amarillo. Y traía... Yoshi, perdón que te decepcioné, güey. Bueno, pero no vas a decir tú o vas a decir yo. Espérame, espérame. Blanky Kong, güey. El Nintendo 64, güey. Blanky Kong. Espérame. No me cae tan bien el Nintendo 64, güey. Espérame, espérame. Turok. Turok, güey. Tiene uno de los mejores juegos de la vida, güey. Que es Ocarina of Time, güey. Mayora es más. Turok. Mario 64. Turok. Que Turok no, Claudio, no. Turok está chingón, güey. Turok no, espérate. Bueno, haciendo el cuento corto, güey. Tu pinche consola verde transparente está horrible a la chingada. En la consola verde transparente. Ahí nos quedamos, güey. Está fea a la chingada, güey. Y con el cassette amarillo, no mames, güey. ¿Quién eres? ¿La tigre esa o qué pedo? ¿Puedo agregar un poco? Pero estás... Güey. Yo soy feliz dueño de un Nintendo 64 de Pikachu. Que es más feo aún. Pero bueno, le toco la partita y tiene la parte extra. Se prende. Está más grande. No soy feliz. Pero esa mierda, güey. La cagó alguien, güey. Es verde transparente. Es lo más naco, güey. Lo más naco el punto, güey. Lo bueno es que la gente lo quería, güey. Es amarillo, güey. Es amarillo. Oye. Es horrible. No te veía raltear si es el evento de Black Ops, güey. Caiga. Güey, esto es el calibre de un evento de Black Ops. Es horrible, güey. Es igual a Totis. Tú. Güey, yo creo que querías... Tira. No, güey. Nada más de ver estas pentejadas, ver esto. En una misma imagen, me vomito, güey. Y soy fan de Nintendo 64. Mucha gente lo sabe, güey. Pero verde, amarillo, expansion, changos, güey. No mames. Neta, no mames, güey. No, güey. No, güey. El simple hecho de tenerlo me insultas, güey. Me das pena, güey. Me caga esa consola. A ver. Más porque... Pero la tenía un compa que me cagaba a la madre, pa' colmo. Siempre es así. Ah, ese fue el problema, güey. Ese fue el compa, güey. Y por eso empecé a ver Don Quincey. Güey, ¿quiere decir algo de San? Yo lo que digo es por... O sea, están ranteando, güey, por el puto plástico, güey, del... Ahí va. Ahí va. Ahí va el juego, güey. Cuando debemos estar hablando del juego, güey, que sí está chingón, güey. Güey, no te pongas... Está bueno, güey. No te pongas sabio on me, güey. No te pongas smartass. No te pongas... Me gustó esto. ¿Qué quiso manejarla como de culto? Quiero bajar. Bola baja. Bola baja. Bajó la bola. Nada. Quise... Nada de lo que digas... Quise regresar a lo que es este juego que sea para todos mis lives, güey. Va a evitar algo que es un plástico verde neado y que el juego es una mierda. Güey, no, ¿por qué es una mierda? Güey, vamos a empezar. Vamos a empezar. Es una pinche mierda, güey. Yo soy... Banjo-Kazoo... Es una bestia infernal. Banjo-Kazoo... Es una bestia infernal. Donkey Kong es una bestia infernal. Ya, güey. Güey. Banjo-Kazooie... Ok. Ok, re. Alta, no la vais a maltratar. Banjo-Kazooie... Ok, re. Donkey Kong 64. No mames, es la chingadera más aburrida del mundo. Güey, no, es cierto, cabrón. A ver, ¿qué está chingón, güey? Tu pinche Tiny Kong. El payaso ese horrible, güey. ¿Lanking Kong? Se llama Donkey Kong. ¿Qué es el nombre, güey? Saben que te quiero mucho, ¿sabes? Que todos somos fans de 64. Pero, brother, güey, creo que es la peor mierda que salió Panitón 64, güey. ¡Era un shooter, güey! ¡Era hasta shooter, güey! ¿Qué es el chango, güey, con pistola, aventando cocos, güey? ¿Qué quieres que avienten, güey? ¡Bananas a la chingada, güey! No había, se la robó el otro jefe, güey. Güey, Diddy Kong yo sé que todavía trae sus putas pistolas de Smash Bros. Donkey Kong no me gustó. Digo, Diddy Kong. Perdón. Ni en este juego ni en este juego. No vas a aceptar que te hable, Diddy Kong. No, no, sí, pero, digo, no, no, no. A ver, yo quiero oír tu voz, güey. No la dejamos. Es que está bien chida, güey. Y quiero que me digas por qué está chingón Donkey Kong 64, güey. Defiéndelo, güey, véndemela. Güey, como juego de plataformas, güey. Es una puta mierda, güey. No es cierto. Se ve peor que Banjo-Kazooie, güey. No. ¿Se ve peor en qué aspecto? En algunas partes del juego se ve más culero gráficamente. Número dos, no se controla tan chingón, güey, como Banjo-Kazooie, güey. Güey, porque me voy a decirte... Güey, está burritísimo. No está burrito, güey. Ya, me voy a callar, güey. Voy a dejar hablar. A los que se une, eso está bien chingón su juego. A ver. Y luego contraatacamos a los que odiamos esa chingada. No, pero ahorita, ahorita nos callamos. Güey, Dios la cagó una vez, güey, y fue esa mierda. Te lo juro. Se les va a ir todo el programa. Que, güey, tenemos una hora, ¿vale? Madre, es que sea media hora de plan. Ya, güey. 10 minutos de Donkey Kong 64, ¿por qué está chido? Ok, güey, que no me dejes de terminar. Como juego de plataformas, güey, yo digo que está chingón, güey. Tiene suficientes niveles, güey. No son la gran madre, pero está bien construido, güey. Y tiene objetivos, güey, que hacen que juegues toda la vida, güey. Si lo quieres completar. Ah, no, es un juego larguísimo. No, güey. Dice, 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 dice uno que no llore, Gerardo, güey. Güey, güey, tiene un rap de entrada, güey. Ahí sí, no estoy de acuerdo. Ya con eso, güey. O sea, a mí, güey, ni el rap, güey, ni la caja, ni el... Te presentan a más familiares de los congas. Lo habíamos tocado de rap, güey. Y creo que es el argumento más fuerte de que esa cosa es una porquería, güey. Güey, son raperos, son changos, tienen bazookas, cocos. Y, güey, no te voy a decir, los pinches jefes, güey. Javier MX, el armadillo metálico, güey. O sea, le aburrió el juego. Sí. Güey. ¿Por qué? Bueno, a ver, dale. Yo creo, güey, que si no hubiera salido... Perdón, habla perrón. Güey, yo creo que si no hubiera salido Banjo, güey. Y te dan este primero, güey, te cagas. Así. El pedo es que jugaste ante Banjo, güey. Y yo creo que a Nintendo también, Ray les dijo, no, o sea, véndense a otro con otros personajes. No vayan a usar a estos vatos, güey. Hicieron Banjo. Y después hicieron, ah, sí, jalo. Digo que Banjo no es la gran mamada, güey. O sea... Pero está chido Banjo también, güey. Yo sé, está chido. Pero no es el gran juego 3D. No es Rayman 2, güey. No es Mario 64, güey. O sea, yo creo, güey. O sea, que Banjo me gusta mucho. Me gusta mucho más ahora con baches y cachivaches, güey. Se me hace que ya tiene como una personalidad propia. Pero apoyo que si hubiéramos visto Donkey Kong 64 antes, güey. Que Banjo, que así, igual le hubiera estado mejor, güey. Pero como experiencia, a mí se me hace que es... A mí me parece que Ray, güey, estaba ordeñando, güey. Güey, también estaban bar, güey. Porque ya salía... O sea, tenían que sacar Conker. ¿No? Pero, güey, qué raro estaba, güey. Yo digo que también fueron como que muy ambiciosos, güey, en querer trasladar de alguna manera lo que era Donkey Kong Country 2D al mundo 3D, güey. Entonces, igual se les fue de las manos el hacer esto de que juntaras cosas en... Llega un punto en el que sí es demasiado. Y también se me hace como... Demasiado, güey. Tienen el récord. Tienen el récord. Tienen que sacar cosas, güey. Ajá. Güey, hay tantos platanitos, moneditos, cincuaderas, güey. ¿Cuántos platanos, güey? Güey, o sea, el que lo acaba el 100%, güey, mis respetos, cabrón. Acabaron el 100%, no todos los platanitos, güey. Güey, sale... Güey, aparte sale de... De arcade. De arcade, güey. Completo, güey. También tienes emérito. Que es el de arcade, no es el de NES, güey. Ah, no mames. No, yo sabía. Igual que Animal Crossing que traía sus juegos, güey. Pero... No, güey. No es Rayman 2, repito, güey. No, güey. No es... No es Panjo Kazooie, güey. Pero, o sea, güey, no merecía ni que le dieran una consola exclusiva. O sea, obviamente yo sé que estamos siendo exagerados, Punisher y yo. Pero sí es un juego que no le hace honor, güey, a Donkey Kong Country, seamos sinceros, güey. No le hace honor al chango, güey, desde el principio. Fíjate que tengo a Roman en el chat. ¿Qué dice a Roman Roman? Dice, güey, uno, que vendió más en México, güey. O sea, ¿qué es lo más triste? Que vendió un chingo en México. Porque te dio Spansion Pack, güey. Claro. Nada es por eso. Y además que es el rey del backtracking, güey. Eso es horrible. El rey del backtracking, sí. Y saluda a Roman. Saluda a Roman. Y aparte... O sea, yo me acuerdo de haberlo comprado en ese tiempo, güey. Y me acuerdo que quería cambiarlo, güey. Por mayor o más... Las coco basuras. Espérate, espérate. Nadie lo quería, güey. Nadie quería... Nadie me aceptaba a Donkey Kong 64. Me decía, ¡eh, está mi culero! Además lo veía 6 metros, güey. O sea, yo creo que iba sacándolos, güey. Y si a veces ven un amarillo, te decían, ¡vete a la verga, güey! Ya sé qué traes ahí, güey. Sí, te decían ya... Güey, si vas al tianguis, güey, y ves esos puestitos... Bueno, no puestitos de esas toallitas que ponen juegos, güey. Ahí está el puto cartucho amarillo. En todos, güey. Nadie lo quiere, güey. Si lo ven, cómprenlo. Si se lo encuentran, cómprenlo. Esa madre va a costar un chingo, güey. En el futuro. No, güey. Va. El niño, güey, ahí va a su casa todo feliz, güey. A ponerlo en 64 y no jala, güey. Porque al cabrón no le vendieron su expansion pack. Me encantan esas tranzas, güey. Eso es buenísimo. No, había una tranza tan cabrona que la gente cobraba, güey, por ponerte el expansion pack. Ya lo habías comprado, es que necesita que te instale, carna, necesita que te instale. Es que no lo hace cualquiera, hay que abrirlo. Hay que ponerle chip virtual. Hay que ponerle chip virtual. Y así estaba... Don't you want a 64? Entonces, aquí estoy leyendo en el chat. Hay dudes que les gusta, hay otros dudes que no les gusta. Se lo acabo de pedir prestado otra vez, güey. Yo no tuve la paciencia de acabarlo ni siquiera en su tiempo, güey. Entonces, en lugar de estar aquí diciendo que es una pinche mierda, voy a jugarlo, güey. A ver si está tan chingón como ustedes dos dicen. Va a cambiar ya tu perspectiva. Pero ustedes par de cabrones van a jugar banjo, kazoo, y bachis, y cachivaches, güey. Mira, 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 es Marta. Antes estamos diciendo que ese juego es una mierda, güey. O sea, a mí me gusta también, güey. Pero yo lo único que quiero es que se reconoce que no está tan malo. Ok. Güey, puedes decir que no está tan malo por cuanto, güey, como bazookas, güey. Esos son los puntos que me escribí ahorita, güey. Como bazookas, güey. Fue demasiado ambicioso también en querer incluir de todo, ¿no? Tenías partes en que volabas, güey, como flying simulator, güey. Güey, como en el caso tienen carreras, güey. Y eran pésimas. Dime que... Ario 64 tiene carreras, güey. Están chidas. Te, 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 te. Dime. Dime eso, todo ese diálogo que acabas de decir. No, no lo voy a decir. Manas, vos del pato, güey. No mames. Ya. Vamos a lo que sigue, güey. Ah, ok. Ya, fue, fue, güey. Dime como racing, güey. Que fue, fue antes, güey. Que no lo traje. No me gusta. A mí sí me gusta, güey. No. Me encanta, güey. Exacto. ¿No te gusta Dime como racing? Relante, güey. Está chingón. Es que también lo tenía Saske, lo tenía el mismo compa que tenía la pinche consola verde. Güey, pues ese cabrón de comprar todo a raer, güey. Sí, default me cagaba, güey. Y tenía también Mario Kazooie, güey. Nada peor que Killer Instinct Gold, bueno, bueno, eso sí está culero, para que veas. ¿Ahora algún episodio que no hablemos de Killer Instinct, güey? Pues de Rare, güey. ¿Ahora algún episodio que no hablemos de 3DS, güey? Este no hablemos a paro. Pero, güey, fíjate que la única cosa, güey, que te juro, la inventaría la madre a Nintendo si en 3DS sacan esa chinga de la verde, güey. No se puede, güey. ¿Por qué? Porque Rare, bueno, Rare sí hace juegos de portátiles de Nintendo. Puede pasar. Imagínate esa chingadera en 3D, güey. Ah, espérenme. Oh, Dios mío. Diddy Kong Racing, güey, el puto elefante ese morado, el de Hello Friend. Estaba bien chingón, güey. Podías usar este carrito, lanchita. Era la primera lanchita, güey. Y avioncito, güey. Y era un juego, güey, basado en tu ídolo, güey, Diddy Kong, en tu máster, güey. Me costó muchísimo trabajo aceptar que el juego estaba bueno, güey. Nomás porque tenía el Diddy Kong ahí en la portada. Un 3D es muy verde transparente. Sí lo compró. No, 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 güey, nada. Está acabado. Ah, Diddy Kong Racing. Diddy Kong Racing. Contrario a Mario Kart, tenía polígonos, güey, en sus razers. Ya ves que Mario Kart 64 son pinches sprites, pero endereados horribles a la chingada, güey. Mario Kart 64 es una pinche mierda. No, no es cierto. No es tan bueno. El sprites de Donkey está bien, ¿no? Sí. Aparte así. Estaba chido el avioncito, güey. La lanchita en lava que no sé cómo funcionaba. Era una lanchita que no se quemaba, güey. No sé qué pedro, ¿no? Y seguía conservando elementos de los juegos de Donkey que era buscar cosas hasta los mejores días. O sea, tenías que encontrar cosas en las pistas, güey. Mientras corren. Y jefes. Y jefes. Pero había una ratona horrible, güey. Una pinche ratona. Luego un... No sé qué... Había toda clase de animales, güey. Había choloscuincle, güey, ahí. A mí este... Escécticamente nunca me gustó. O sea, el juego sí se me hacía bueno. Pero nunca me gustó ninguno. Ni el elefante morado de Hello, friend. Ni porque era morado. Imagínate. Ah, no es azul. No es morado. Eh... Oye... Coleman dice que tiene un control rotísimo, güey. ¿Qué? O sea, que el control era una basura. Puede ser. Está más rápido a tomar el perro. Pero es divertido. Pero es divertido. Sí. Ya. Pues ya, Didi Kong Racing. Eso es el spin-off, ¿no? Tampoco... Y también cancelaron Donkey Kong Racing, güey. Que era para GameCube, güey. De hecho, en las cajas del GameCube... Yo por eso lo como que... En las cajas del GameCube sale Donkey Kong subido de Expresso. Rambi. Ajá. Rambi y Expresso. Y era un juego de carreras que iba a ser rare para el GameCube, güey. Que de hecho... Los personajes de Donkey Kong trepados en los animales, ¿no? Que ya después este... Acá estaba el elefante de Didi Kong Racing. O sea, ya sería el elefante trepado en otra cosa. Ya después sacaron Barrel Blast, ¿no? Que era de Wink. Que era un juego de carreras de Donkey Kong que está bien chafa, güey. Pero bien para... Eso ya se fue. Ya te brincaste de esto. Pero te brincaste de Donkey Kong. Tú háblales de Kong. No, tú háblales del americano. Súper queridísimo. Tú háblales del americano. Voy a ver qué está diciendo. ¿Por qué tienes el japonés a ver para empezar, güey? Porque trae otras canciones, güey. Porque trae el intro de Kirby, güey. Porque trae la canción de Pikmin del comercial. No mames. Porque trae el intro de Doraemon. Y porque... ¿La versión gringa, no? No. Trae el mambo número 5 en japonés, güey. Bueno, no es en japonés. Como que dijeron, vamos a hablar de un vato que habla español, güey. Pero más bien es portugués, güey. Pero hay algo que está rarísimo. Es que si lo metes en tu Wii y en tu Gamecube y tienes tu memoria ahí, te la formatea. Por default. Por default. No mames. Sí. ¿En el Wii también? No lo sé. ¿Quieres intentar? No. Pero bueno que ya es. Y trae el tema de Donkey Kong 64. ¿Ven qué bonitos son los dos de Gamecube en Japón? Están mucho más bonitos que los de aquí. En mi opinión. También por ahí está Donkey Kong 2. Bueno, que de hecho, también hay que decir que lo hizo Namco, ¿no? Sí. Y que está basado en este juego de Namco. También hay que hablar del inicio de Donkey Konga que viene... El inicio de Donkey Konga viene realmente de los inicios. O sea, cuando Nintendo hacía juguetes tenían un producto que se llamaba L Konga. Que los que sean fans de Nintendo, yo... Me sorprendería ver un L Konga en México, güey. Pero neta es un tesorazo. Es igual que la Ultra Hand que diseñó Ipunpeyo Koi. Y estas Kongas, pues, vienen desde antes, ¿no? Desde antes de Donkey Kong, güey. Y, pues, ya después Nintendo dijo, va, hay que hacer bongos de nuevo. En el primer, Stress Fighters jugaba también de manera similar, ¿no? Estos... Estos que tienes que golpear con intensidades diferentes para... Para sacar los diferentes... Porque no estaba acá, ¿no? Obviamente. Pero bueno. Desde ahí, ¿no? Y que Donkey Konga básicamente era un juego de ritmos, como... Ajá. Que ahora... Había Guitar Hero, una cosa así. Pero salió por ahí en el tiempo, ¿no? Salió por ahí en 2003, güey. Primero sale en Japón, con este. Después sale en América y después sale en Europa, que de hecho el soundtrack europeo está... ¿Está entiéndonos? ...más chingón. El soundtrack de la canción... ¿Los soundtracks depende de la versión? Sí. Traya Game Boy, traya... Crystal Metal, güey. Traya... ¿Neta? Europa está chingón, güey. Traya Game Boy. Oye, y a ver, güey. Queen... ¿Con... Konga? Espérate. Donkey Konga y Jungle Beat, güey. Jungle Beat ya era un juego, ¿no, güey? Ya es un... Platícales, güey. También yo creo que ahí en Donkey Konga empezó esta... Esta como fascinación por Nintendo de que... Donkey ya era un personaje que te servía... Donkey Konga. Para... ¿Para cómo? Para grabar como... Nuevo gameplay, ¿no? Y nuevos periféricos. O sea, ya decían... Vamos a hacer un juego, no sé qué... Y pues para que se vean... Eso era un Wario, güey. Pero yo creo que también lo usaban. Yo creo que han usado a todos, ¿no? Para eso. Pero como que Donkey... Hubo un periodo en que se vio más afectado. Está muy chido. Porque era... Era... Tratar de mantener a Donkey... Pero ya no estaba en reír con los juegos. No, pero de 64 también no era mantenerlo. ¿Te acuerdas? Que salía... Creo que salía hasta en... Mario Kart. Salía en... Bueno... Esa puta Mario Party era default que escogía a Donkey Kong. Sabía que pedo, güey. No fue score. Güey, Super Smash Bros. Güey, o sea, créeme que ya era un pedo de que... Tiene que viviera, güey. Qué bueno que llegó hasta esta generación, güey. Ya que vale, gracias a Dios. Güey, pues... O sea, empezaron con... A usar para spin-offs a Donkey Kong desde... Desde Super Mario Kart, ¿no? Ya por eso. Super Mario Kart es el primero que usaron, güey. A Donkey Kong Jr. Sí. Sí. Que parecía a mi creo que usted. Fíjate que ahora sí tu sombrerito y estarías como en conde... Es condechi. Oye... ¿Qué dicen en Twitter? Eh... Donkey Kong Jr. No, no, no. Sí, 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 sí. Si quieres decimos de lo... De lo que... Hace una hora preguntamos que... ¿Qué dicen de que cuándo fue su primer Donkey Kong? Ah, déjame... Me pongo aquí. Ahí está. Vientos. Dicen... ¿Qué pasa? No sé. ¿Cresó mi Twitter? ¿Cresó mi Twitter? La maldición de 1964 está en... Bueno, ahorita lo digo, ahorita lo digo, ahorita lo digo. Bueno, y después salió... Jogger B. Que está increíble, güey. ¿Por qué, güey? Porque tiene changos ninja, güey. Tiene gorila sumo, güey. Y... ¿Qué más? ¿Gorila qué? Y gorila karate. Cada jefe de juego era como un... ...chango malo que... ...que sabía algún arte marcial. Entonces tenía el nombre así de karateka Kong, sumo Kong, ninja Kong... ...y pues estaba interesante que las mecánicas... En ese punto el juego se volvía como un juego de peleas, pero de ritmo. Ajá. No le gustó. Controlar, o sea... De hecho, yo tengo un cuate que es pésimo para los juegos de plataforma. Es muy torco, güey. Y pudo... Di nombres. No, no, no. Ah, shit. Qué guay. And on fire. ¿Y? No es mal juego, güey. A mí me gusta bastante, güey. O sea, dices que no es bueno y no es malo o es muy bueno. No, no es mal juego. A mí me gusta bastante, güey. ¿De qué año estamos hablando, güey? 2004, ¿no? 2005. Después... Por ahí del mismo tiempo... Si quieres, enséñaselos ahí. Yo sí estaba la serie de Mario vs Donkey Kong. ¿Dónde salió Donkey Kong? ¿Dónde salió Donkey Kong? Ya lo ganas enseñaron, güey. ¿Y qué sale el tema de Massinger Z? No mames. ¿Por qué os tienes el japonés? Porque trae otras reglas. O sea, eres tan fan que dijiste, güey. No, es que la Nintendo Soundtrack americana está medio gacho. Y aparte en Japón no hubo un tercero, güey. Ajá. O sea, había Donkey Kong 3, güey. O sea, que ya sí fue... Sale el tema de Naruto, güey. Desde que Naruto fuera lo que es, güey. No está muy peor, güey. O sea, era el Guitar Hero de Nintendo, güey. Por decir algo. Si no, con Bondos. Oye, y... ¿Es el último de qué año fue? Porque también, no sé si ya llegamos al 2005. Ajá. En 2005 hay otro arcade de Donkey Kong, que se hace... ¿Yungle Fever? Yungle Fever en conjunto con Capcom. Que también es algo raroísimo, ¿no? Capcom champiando en algo de Donkey Kong. Está muy bien. Pero eran como de esas maquinitas como pachinko, güey. Ajá. Eran como un pedo de pachinko actual. O sea, ya era una cosa más... No era tanto como un juego de video, ¿no? Sino un juego de... Como tipo casino. Sí. Y... Yoshi, ¿me pasas el... De Advance? Tsss... Tsss... Ahí empieza... Ahí... Ahí empieza... Mario vs Donkey Kong. Eh... Mario vs Donkey Kong. Que es... Back to the basics. De regreso a... A este... A las... A lo que era Donkey Kong desde el principio. Manejas a Mario en estos niveles como de pseudo plataformas, puzzle, güey. Es un juego preciosísimo, güey. Este... Mario vs Donkey Kong. Y hay algo muy raro. El... Los hacían aquí, güey. De hecho, los hacían en América. O sea, no digo en México. Los hacían en América y los hace este mismo team que... Se aventó, creo que Wave Race. Ok. Eh... Blue Storm. Que se aventó también el... El... No, Blue Storm no. El... ¿Cómo se llama el Wave Race de... 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 De Gamecube, güey? Si es Blue Storm. Bueno, y el pinche 1080 White Storm. Eh... También se aventaron este juego de... Metroid Prime... Eh... Hunters, güey. De... De... De 10. Y pues, estaba raro ver un equipo... Este... Americano trabajando en un... En un juego tan japonés, güey. Obviamente al cargo. De director estaba un dude japonés. Y... La serie... Eh... Mario vs Donkey Kong. Hace unos días acaba de salir este... La tercera entrega. Que es este... Ya a partir del 2 se convierte como en un... Pseudo Lemmings. Estaba padre... Por parte... De esta manera... Está padre por parte de Nintendo que haya... Con aquel... Traído de vuelta como el... El Gameplay original de alguna manera. Y luego hacerlo... Evolucionar en estas dos cosas, ¿no? Uh-huh. O sea... Ya hay una... O sea... Es una intención de... 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 De vivir esta franquicia que no se quede... En el pasado. Y que siga avanzando de alguna manera que sea atractivo para los nuevos... Y de hecho que puedes hacer niveles, ¿no? También. Pero está Hardcore, güey. Está... O sea... O sea... También no es de aventar así el... El... Pinche... 10, güey. Pero... O sea... Si se pone, cabrón. O sea... Puedes pasarlo sin pedos. Pero conseguir sacar el 100% está muy cabrón. Ahí... Al... Yo amo el... El Advance. Amo el... Lo adoro, güey. El Gameplay Advance, güey. Mi perfil de Twitter lo dice. En todos lados lo grito, güey. Estos eran los tiempos, güey. O sea... Cuando... Cuando yo veía así que salían estos juegos, güey. Era... Una fiesta para mí, güey. O sea... Este... D.K. King of Swing. Que tiene una... Tiene una... Tiene una... Ah... ¿Ya en play? Sí. Pero las gráficas de este, del primero, eran como caricaturita. Si quieren... Pueden ver... Como que ya agarraron este estilo que también se venía manejando con el... Con los de... Los de... Mario... Mario Luigi, ¿no? Super Star Star. Exactamente. O sea... Ya te veían este... Vean esas portadas que como que no tienen nada que ver con todo lo que vimos anteriormente Donkey Kong. Pero ya era... Sí, o sea... Era una estética de esta otra. Pasaron de... De... Algo como pre-rendera. De esos dos son del mismo equipo, ¿no? De Paon. De Paon. Ajá. El de carreras espantoso del Wii que hablamos. Y también hicieron un juego precioso para Namco. Clonoa. Que fueron tus... Clonoa. Y... Se murió, ¿no? Paon. Según yo, hasta ahí duró Paon. Ajá. Ojalá y... Los Paonearon. Ojalá y me equivoqué, wey, porque me gusta mucho el trabajo de estos dudes. Eh... Exactamente. Pero... Wey. King of Swing es una maravilla. Es un juego como... Es... Es muy raro. Es como muy mecánico, wey. Y eso es por qué, wey. O sea, el gameplay es esto de... Es con L y R. Juegas con los gatillos. O sea... Vas... Se mueve como automático. El pinche Donkey Kong. Y gira. Y te vas agarrando de cosas, wey. Si le apretas R, te agarra de esta mano. Alte que sigas este... Hashtag Atomic's Life. Porque... Había tantos comentarios. De hecho, hay como... 100 tweets de pura madre de Nintendo 64, pero no quiero volver a este tema. ¿Sabes qué? Había tantos, bueno. Había tantos, bueno. Había tantos, bueno. Vale, pues vamos a leerlos. Pero ya decirles que, digo, nos quedan en el Twitter. ¿Cuál fue su primer nombre con que jugaron? La vida pregunta, porque los perdí sus tweets son un buen. ¿No? Güey, como... Güey, te juro. Pierdes a la huevo. Ok. Sigan, sigan, sigan. Eh... ¿A qué nos vamos? No tenemos aquí el de 10, pero... Güey, el de 10 también está chido. No está tan chido como este. No. Porque este trae... O sea, la música que trae este... O sea... Y de hecho, ahorita... Yo lo tengo en... O sea, este es mío. Lo compré en su tiempo. Pero ahorita vale un barote, ¿no? Este, güey. O sea, de hecho, este está arriba como de los 600, 700 baros, güey. Y este igual. Y son como de la misma época, güey. Estos... Y que aparte de que salieron cuando ya está el 10, güey. Que está el otro. Sí. O sea, estos juegos... Eh... Cabe mencionar que los ports de Donkey Kong Country para Game Boy Advance son bastante malos. Eh... Son un poco deficientes, güey. Sí. Ok, está chido para el Game Boy Advance. Pero... No... No se los recomiendo a todos, güey. O sea, a mí me parece que... Que son ports... Eh... Bastante mediocres, güey. De... De... De juegos que en el Super Nintendo se ven increíbles, güey. Me parece que... Que no le hacen justicia. No, tú hasta dices... No que... El... El Advance era como un Super Nintendo. Y luego a veces dices... ¿Cómo, no? Pero... Bueno... Después ves ports chingones como los de... Mario Bros... O sea, los de Mario Advance. Y ya ves, así que... El Yoshi's Island. El Yoshi's Island está precioso, güey. O sea... Hay que mencionar ahí donde aparece... Yoshi's Island DS aparece... Que no lo tengo aquí, güey. Otra versión... Que es el Baby Decay, ¿no? Baby Decay. ¿Cómo salen? Baby Mario y otros... Ajá. Baby Mario, Baby Bowser... ¿Bowser? No sé si... Si sale Baby Mario... No, no, no. Pero de los que traes es Baby Wario... Es Baby Peach... Y... Baby... Cada uno con habilidades diferentes, ¿no? Eh... El Baby Decay se cuelga de las... Que también es un juego... Eh... Artoon... Que se aventaron en este Flying Smash... Y que son los creadores de Blinks... Esta mascota fallida, güey. De Xbox, güey. Se aventaron por ahí este juego de... DS... Yoshi's Island DS. Que es bastante bueno. O sea, que sí le hace... Justicia, güey, a... A la serie, ¿no? Eh... Ahorita estábamos mencionando también... O sea, todos estos juegos en los que... Que son así como de... También salió Key Home para Advance. Como de... Nintendo... All Stars, ¿no? O Mario All Stars... Que siempre han tenido Key Home. Que son todos los... Dengis... Strikers... Eh... Ajá. Dengis, Strikers... Los de Basket... Va a salir este juego de Square... Que está haciendo de... De deportes... Sports Mix... O no sé como se llama. Aunque es que... Aquí no está Smash Bros. Pero Smash Bros. Es donde... Que quizá tiene como más... Más su protagonismo, ¿no? O sea, de que está... De que tienes... ¿Qué? Que va a perder la unidad que te dio una vez así en Smash Bros. ¡Pum! Sí, güey. Elijo siempre a Donkey en cualquier otro juego donde salgan todos los personajes de Nintendo. A mí me parece muy difícil de controlar. Sobre todo en Mario Kart. Bueno, pero va... O sea... En Smash Bros. Tienes... Elementos que regresan de toda la trayectoria de Donkey. Como el martillo este que ganan... Y que... Turbo Power Up. Además, ¿no? También la... La sombrillita que ganan en... En Smash Bros. El barrilito. Es la sombrilla que deja... Esta Pauline... En los niveles... De 1er Donkey. Salen los niveles también como medio recreados. El fueguito ese. El Fueguito. El Fueguito Saltarín. Sí. El Fueguito Saltarín. Que después también sale en Mario 3. Ajá. Fueguito Saltarín. ¿Qué más, güey? Pues... De... De lo... De lo que ha salido antes... Yo creo que es todo. Eh... Sin embargo... Yo creo que... Yo personalmente no estaba preparado, güey. O sea... Sé que se hypea muy cabrón. Yo platiqué con... Eh... Kensuke Tanabe, güey. Los... Eh... Mi... Michael Kellogg. Toda la gente de... De Retro Studios, güey. Platiqué con ellos en el E3. Cuando me estaban enseñando Donkey Kong Country Returns. Eh... Soy fan de Metroid Prime. Soy fan... Es fan de Retro Studios. Fan de Retro Studios. A morir, güey. Ya vi... Si no... Si no... Si no vean el... El... El Atomic Live de Metroid. Jamás me esperé, güey. Con todo y lo fan que soy, güey. Jamás me esperé... Encontrarme un juego tan maravilloso, güey. Como... Donkey Kong Country Returns. Antes de que llegues, güey. O sea... Yo me voy a ir porque no lo he jugado y... Y... Y voy a salir corriendo. No puedes pelear, nada. Vamos a pelear. Cuando esta... Lo vas a comprar, güey. A ver... Güey, lo vas a comprar, güey. Tiene mi atención. Pues... Güey... Mira... Antes de llegar, güey. Cuando en E3 anuncian Donkey Kong Country y todo, güey. Yo que nunca había visto... Porque fue sorpresa, güey. O sea... No era como esta... Digo... Hubo varias sorpresas buenas. Pero es que no nos dio, güey. Nintendo en el E3, güey. En el E3, güey. Nunca, nunca. O sea, esperate. Nuevo Zelda, güey. Así. ¿Qué? Abren Nuevo Zelda, güey. Nueva consola, güey. En 3D portátil, güey. Con tal y tal y tal. Nuevo GoldenEye, para quien le guste GoldenEye, güey. Ahí me cae la madre, güey. No está mal, güey. Que no está nada malo, güey. No está nada malo. Yo creo que es de los mejores juegos de mi primera persona que hay. Qué fuerte, qué fuerte. Qué fuerte. Pero es verdad, es verdad. No sé, güey. Eh... Pero... Anuncia de Epic, ya me quiero decir que también es precioso, güey. Está todo para jugar ahí en el floor, güey. Todo, güey. Todo, todo. Yo creo que... Tú estás acá y andaba... Ya había un fire de las notas. Ta, 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 ta. Pero nunca he visto una nota tan rápida como la de Rocky Cox. Fue así de... Ta, 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 ta. Yo nada más veía como el Skype. Por los comunicados por ahí, güey. Rocky Cox, Rocky Cox, Rocky Cox, Rocky Cox. Fue así como... Me quiero volver chaco. Escribí en la red. Me quiero volver chaco. No lo sabes, güey. Para mí esto va bien. Qué bonito, güey. Qué bonito. Ya pasó el tiempo, güey. Estuvimos viendo trailers y cosas así que nada más decías... Madre, güey. No te la creías, güey. De hecho, a mí cuando me clavan mucho a un juego, güey. Yo no veo nada, güey. Nada, nada, nada. O sea, solo vi ese trailer y ya. Pues es que nosotros vimos ese trailer, güey. Y... Es que nosotros estábamos en Atomix, güey. Entonces... No. Hay que poner los trailers, güey. Hay que verlos, güey. Hay que ponerlos, güey. El otro día suena... Suena el timbre aquí de las oficinas, güey. Llega un poquito. Y el put... El putito de este güero, güey. Me encantó esa, güey. Llega en el paquete, güey. Pero estuvo verguísima. De hecho, no nos dice a nadie, güey. Se espera un rato, güey. No, es más, es más. Llega, güey. Nada más veo que... Está ahí un güey en la caja, güey. Nada más la deja así. Y yo nada más leo en la caja y dice arriba el Nintendo y yo... O sea, como que hizo un... No. Hizo un verguísima, pero en silencio. Así de... Fuck yeah. O sea, entré en chinga súper silencio. Eso clavo nada de su compote, güey. Se andaban platicando, güey. Y todavía le pido las tijeras a este güey para abrir la caja. O sea, todavía ni se la olían, güey. Este es mi escritorio, güey. Cortándolo lentamente, güey. De repente, nada más les digo, güey. Aviento la caja al piso. Y los volteando así de... ¿Qué? ¿Qué? De repente se aviento el pinche a jugar al piso, güey. Güey. Como si hubiera roto una chingadera para que se pelearan a la muerte. La verdad es que no fue así, güey. La verdad es que estuvo bien romántico. Y es que como Donkey Kong y Diddy Kong, güey, le hicimos el... Cuando te chicas el nivel, güey. Neta, güey. ¡Se puede de dos, güey! O sea, yo sé que se puede de dos Kirby, güey. Yo sé que se puede de cuatro New Super Mario Bros, güey. Pero el punto es cómo se puede de dos. Pero Retro Studios Retro Studios agarra el juego De Donkey Kong Country Y lo hace Casi perfecto O sea, es un pedo De que No voy a spoilear No, 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 espero que Rayman No nos esté viendo Porque anda a estar así Por más, por más Retro, güey Se chingó a Rare Pero así En tantos niveles Es el juego de plataformas En 2D Más frenético que he visto en mi vida O sea, hay veces que estás Espera, que está explotando la vida Y vas a estar brincando, güey Corriendo, güey En 2 Layers de profundidad, güey O sea, realmente está explotando La vida atrás de ti, güey Ah, y se oye un remix, güey De Aquatic Ambience, güey Espera El agua Te va llegando así casi casi A que te ahogues, güey Todo está explotando, güey Y es La primera hora, güey Que estás jugando Y terminas así de pasarlo Con tu compa, güey Te le quedas viendo, güey Así de que No mames, lo pasamos, güey ¿Cómo? No sé Ajá Y haces el Tererere De nuevo, güey Neto, güey Se le cuelga, güey Andan todo el tiempo juntitos Y siempre Es como si agarrara más habilidades Como si fuera un power up el otro, ¿no? Tienes más habilidades Cuando lo tienes, güey Cuando no lo tienes, güey Te sientes tan pinche indefenso y torpe, güey Pero sin embargo se puede, güey O sea, todo lo que Lo que pasa en los niveles Está diseñado para lo que si quieres Lo puedes pasar únicamente con Donkey, güey Y está tan Tan de una manera que dices Güey, este güey no puede saltar eso, güey Pero lo salta, güey Y el pedo es que cuando juegas de la 2 En lugar de que cada uno tuviera esas habilidades Se parten, güey Y Donkey nada más tiene las suyas Y Diddy nada más tiene las suyas Entonces ya Olvídate de que podías A lo mejor brincar Y flotar tanto para llegar a otro lado O sea, ya Si se puede, güey O sea, si tiene ese pedo de flotar De cuando vas rodando ¿Te acuerdas en Donkey Kong Country, güey? Por eso Que das la ruedita en una palmera En una palmera o en un borde, güey Y todavía como que vuela un pedacito Y puedes volver a brincar Lo chingo de paso es que avanzas Y puedes brincar Pero me refiero a que Diddy hace esto De brincar, flotar Y llegar a un lugar Y cuando reza a ambos Bueno, se lleva a Diddy a Donkey Yo no sé cómo lo aguanta, pero No sé cómo aguanta el gordo, pero Ah, y se mueve más rápido Cuando te lo parten El güey que trae a Donkey Se queda así Me quitaron todo Pero sin embargo se puede jugar El escenario, güey O sea, yo sé que estamos acostumbrados ¿Te fijas cómo me hablan? Espérate Estamos muy acostumbrados No, no, porque yo Todo bien me gustó bastante Yo sé que hay muchísima interactividad En cuanto a los elementos que te encuentras En, por decir, Kirby's Epic Yarn Te encuentras una madre que te hace silito Va, güey, qué chido En Mario En New Super Mario Bros Pues realmente la interactividad Es con los otros cuatro güeyes Con los que estás jugando Bueno, los otros tres güeyes Con los que estás jugando Pero en Donkey Kong Country Returns, güey Toda esa interactividad Viene de todo el escenario, güey Hace cuenta Por ejemplo, hay un pulpo gigante, güey Que está haciéndole así, güey Como el troll dance Y las olas, güey Desde atrás ves cómo vienen, güey Y afectan a las plataformas En las que tú estás pisando, güey Y en esas plataformas Por decir, hay pastito, güey Y tienes la habilidad de soplar así Y ahí estaba una pinche moneda escondida, güey O cosas así O sea Es Donkey Kong Country, güey Bien hecho, güey Perfecto, güey De hecho En el medio dance, güey Pues ahí Soy fan de esta gente, güey Y Pues es un Güey Hay una parte también De diseño de niveles Que hay veces que es fan service Vas caminando Y atrás se ve una entrada A una cueva Que está en el otro plano Y se ve así como que la entradita Con iluminación Y la boletecita Y sabes que nunca vas a ir, güey O sea Es nada más para que la veas ahí en el fondo Y dices O sea Ojalá pudiera Ajá Pero se ve desde esta profundidad De que Los escenarios Realmente son en 3D Y realmente el 3D interactúa contigo En muchas maneras Es que putadísimo Güey, retroestudios Sí, güey No, güey Dijo que al cumpleaños de un amigo Y creo que ya no voy a llegar, güey Y me voy a quedar jugando hasta Madrid Lo siento Vamos a jugar, güey Vamos a jugar ahorita Right now Sí Belvin ¿Cuánto nos queda? ¿Eh? 18 Pues 18 minutos No sé con qué se los vamos a llenar No, no es cierto Pues ya hablamos de todo, ¿no? Güey, no hablaste de él de carreras, güey Que es increíble, güey Oye, güey ¿Qué tal Mabal y Blast? Que no está bueno, güey Ya me dieron cuatro, tres Así, fail ¿Qué tal Hot Pursuit? Ya de Hot Pursuit ya acabamos de verlo Yo espero De verdad espero que ese juego esté bueno, güey Porque no eran malos ¿Cuál? Los Miss for Speed, güey Güey, está muy bueno Hasta que les metieron el pedo Burro Así, ya, ahí valió ¿Cómo, güey? ¿Cómo, güey? ¿Cómo, güey? El COVID está bueno Dice ¿Qué hubiera pasado si Rare siguiera con Nintendo? ¿Qué hubiera pasado si Rare siguiera con Nintendo? Conga 54 No, güey Hubieran hecho Les hubieran creado ¿Sabes qué? No hagas Perfect Dark, güey Y chingate ¿Qué? ¿Metroid? Perfecta No, güey No, no Seguramente, güey No, Metroid en manos de Rare, no, güey No, güey Si jugué Star Fox Adventures, no, güey No quiero, güey Pero hubiera pasado, güey ¿No? O sea, qué bueno que no sucedió, güey Yo creo que Retro Studios Nos muestra, güey Por segunda ocasión Por segunda ocasión Por cuarta ocasión Bueno, no sé Pero segunda en la franquilla Nos muestra por cuarta ocasión Qué tan superiores O sea, nos muestra Por qué son First Party de Nintendo, güey O sea Yo si fuera Nintendo, güey Estaría el cabrón que los dejara ir Sí O sea, es un equipo muy cabrón de desarrollo, güey O sea, realmente Lo que hicieron con Donkey Kong Country No puedo creer El achievement que hicieron con Metroid Prime, güey Y que le sueltan Donkey Kong Country, güey Y tú dices No mames No van a ser un juego de plataforma En 2D Se lo hicieron, güey Hicieron un pedo Que pareciera ser clásico, güey Pero no, güey Es como una Es como un juego de plataformas 2D Súper interactivo, güey Es como la mayor interactividad Que he visto en mi vida, güey En cuanto a Todo el entorno que afecta Un pequeño gran planeta Un pequeño gran planeta Sí, güey Que acaba de hacer, que acaba de hacer, que acaba de hacer Sin and Punishment 2 Que es buenísimo y creo que ha vendido 3 coquillas Yo creo que el paso lógico a seguir es darles Star Fox a Treasure Pero yo también digo Después de esto, güey No esperas que haya 2 Que sea, a lo mejor, igual, otra tecnología nueva Igual el último sale, cuando la consola ya está... ¿Cuánto le queda al güey? Mira No, todavía le queda al güey No, por eso O sea, ya es que le queda ¿Pero qué te gusta? ¿Tres años? Ah, dos Dos, bien Dos Dos, bien Ah, dos E3 y lo presentan Dos E3 y presentan el... ¿Lo nuevo? Sí O sea, tú dices que en el E3 del 2000 Del 2011 presentan la primera... 2012 2012 Si no es que lo presentan en un Tokyo Game Show o algo raro No, que es un 3 token del próximo año en el E3 Y si Dios quiere estaremos ahí ¿No crees que sea como un primer teaser así de... Estamos trabajando en una nueva consola? ¿En el 2012 no lo ves, güey? ¿Con miras al 2013? No, yo creo que en el 2011 se va a centrar en 3DS, 3DS, 3DS Sí, es que la respuesta a eso... 3DS, últimos juegos de Wii Sí Pues bien, bien, bien un buen cierre Para mí siguen saliendo cosas como esta Y avanzar manuales Por favor, aprendan Así se deben hacer Lo que es ahorrarse papel Espérate, no mames El... ¿Tú crees, güey, que está... Que vamos a ver otra vez en E3 Zelda, güey? ¿No hago Zelda? No, o sea, ¿tú crees que en E3 todavía no salió el Zelda, güey? ¿O tú crees que para el E3 ya está el Zelda? Sí, ya ¿Tú crees? ¿Qué? A mí me parece medio apresurado ¿O tú crees? ¿Lo van a atrasar? Yo digo que se... No, güey, yo creo que chan si Zelda, güey Y que se me haga la boca chicharrón Es abril, güey Un pedo así, güey Yo digo, güey Esta es mi teoría, güey Esta es mi teoría En el próximo E3 En la conferencia de Nintendo Van a dar el primer avance, güey O van a revelar No van a mostrar, van a revelar Que ya están trabajando en una nueva consola, güey Y Zelda sale en diciembre, güey Yo digo Yo O sea, ya que ahorita todos Su competencia tiene Tiene controles de movimiento, güey ¿Qué van a hacer? Mi teoría Es que mi teoría es que en marzo En teoría en marzo debe llegar a Estados... Bueno, a Norteamérica De la ventana de marzo Hasta final Van a bombardear Cerdísimo con 3DS Y para cerrar el año Ahí te va a Zelda, güey Con güey Yo digo Que puede ser eso ¿Cómo se le están volteando De que ellos estuvieron explotando El mercado casual O inaugurando O decir, que yo era así Hasta antes de que Microsoft Y Sony llegaran Con sus controles parecidos O sus objetivos similares Y ahora que están Nintendo está sacando títulos Hardcore Que dices, güey Pero, pero Hardcore, güey Hardcore para hace Diez años atrás Sí, güey Güey, güey O sea, ¿cómo está el pedo De que todas las Todo ahorita Lo de Todo lo que sale Por parte de Nintendo Se maneja de ladito, güey Por eso te digo, güey O sea, todo se maneja Retro, güey Que eso, güey Está perdísimo Hace diez años Para atrás, güey Yo creo que A todos aquellos Que nos están viendo ¿Qué pasó, güey? Creo que diste un punto Muy caro Pues es que, güey No sé, pero hay lighten ¿Qué pasó, güey? Sí, o sea ¿Sabes qué pasó, güey? Tienen huevos Sacar goles nice Echan, güey Marios, güey ¿Sabes qué pasó, güey? La manera de decir Que dijeron, güey Mientras todos Nos están alcanzando, güey Nosotros Le mostramos a la gente Porque estamos Más cabrones, güey O sea, por el montón Que mejor hacen, güey Entonces Lo que están haciendo Esos güeyes Yo creo que Lo que va a vender La próxima consola, güey Casera de Nintendo Va a ser un pedo Muy vinculado al 3DS Al punto de que Casi, casi El 3DS Sea el control De la Sí, va a ser Totalmente interacción Y lo que hagas con ambas Y no con una sola O sea, el 3DS Tiene acelerómetro, güey Entonces Tu control va a ser el 3DS Yo siempre digo O sea, es la consola Tu cano Tu tele, güey Eso era como Lo que hizo hacer con el PSP Pero no El punto aquí es O sea, el que da Todo lo que quiso hacer con El punto, güey Es muy claro Que el 2010 Fue un año Yo creo que De los más exitosos De la historia de Nintendo Por tantos títulos que sacaron Podrá igualarlo El 2011, güey Con la cantidad No hablando de 3DS 3DS Es punto y aparte Por eso Hay un Zelda Güey, invento lo que hay Este año ¿Qué va a ver el próximo año? O sea, ¿podría igualarlo? Güey Por los fans En la historia No solo es el remake Es yo creo que el mejor juego de la historia Para ti No, o sea, también era el rankeado Como uno de los mejores juegos de la historia Y la mayoría piensa así, güey Que Ocarina of Time es el mejor juego Yo creo Yo quiero ver a Donkey Kong Yo quiero ver a Donkey Kong Country Returns En 3DS O sea, ¿qué dices? ¿El 2 para Wii y el 3 para 3DS? ¿Qué? ¿El 2? No, vamos a cargar como alternos O sea, yo creo que estos güeyes Los que NCT Que son los de Nintendo Software Technology Van a Igual Iban a hacer Al igual que hicieron Metroid Prime Hunters Van a hacer una versión Este Portátil Es lo que más lógico me suena Y yo creo Que de Retro Studios Eh Si esperamos una trilogía De Donkey Kong Country Returns Es que te juro Yo quiero pensar Que con qué huevos, güey Nintendo se para Y dice Este año voy a sacar Mario Galaxy 2 Voy a sacar un Donkey Kong Voy a sacar un pinche Metroid Voy a sacar un pinche Kirby, güey En un solo año, güey Porque le queda miliche Cuando yo ve la chanito, güey O sea Que les va a partir Si ahorita fuera El Nintendo 64 Pues solamente los veías En dos años y medio Exactamente Ahorita los viste En una ventana De ocho meses, güey Yo esperaba el Nintendo 64 Para tener nada más Ese pinche Lailop, güey Y he esperado Creo que pues Toda la vida de la consola Y que en un año Me suelten Algo así, güey Y yo creo que Si hubiera soltado Zelda, güey Yo oficialmente Me estaría cagando Yo les voy a decir algo Si de los que nos están viendo Todavía no han comprado un Wii Madres, o sea No sé ni por dónde Recomendárselos Y siempre es la opción Y vale bien Y si están en Estados Güey Si están en Estados Unidos Black Friday Es ahora Güey 160, güey No me acuerdo En qué tienda De las tantas Que va a celebrar Su Black Friday Una lo estaba en 160, güey El año pasado El año pasado En una tienda Lo vendían en Superama Neta A dos mil pesos Neta Si compraba A dos mil pesos Si compraba A dos mil pesos Pero está bien Si lo ves Si lo ves por ese lado De que Vas a la Super, güey Y este Si te vienes A dos mil pesos Y tenías guardado Dos, güey Y decías Güey, de aquí soy Voy a verte volar Y estamos hablando De que está Wario Landshake Que están los dos Mario Galaxies, güey Está Mario Kart Que sigue vendiendo Está Kirby Epic Yarn Está Donkey Kong Country Returns Güey Está Metroid Prime Trilogy Güey Está Nintendo Lucha, güey ¿Eh? Yo, yo tengo Punch Out, güey Punch Out Yo no sé cómo No, güey Está perimitiva Sí, güey Los Challenges de Donkey Kong Igual los Wii Sports Siguen estando chidillos Está bien fuerte La declaración, güey De que Nintendo Ahorita regresa a ser hardcore, güey Y me da una felicidad enorme, güey Ver títulos Es hard, güey Esta madre está tan Está dificilísima, güey Y te voy a decir una cosa Cuando anuncian Mucha banda va a decir, güey Ya el hardcore, güey No es que tenga Litros y litros de sangre, ¿no? Hardcore es que esté cabrón Exactamente Sí, obviamente, güey Sin un punishment dos, güey O sea Igual, nomás porque no salió Aquí en América Pero Another Code R, güey O sea, son juegos de aventura Bien cabrones, güey Metroid Other M Metroid Other M, güey O sea Ya, o sea Ya es hora, güey O sea, si no tienes un güey Ya, güey Ya quédate de la cabeza Esa idea pendeja De que vas a estar sacudiendo Controles a los pendejos Pero la gente es que no, güey O sea, ya Pero güey, o sea Yo lo tenía de los 100 mil Aguantaron berrinches Aguantaron malos tratos Aguantaron Que no Güey mío sigue Aguantaron que no Lo llevó a un concierto de metal Aguantaron lo que sea A sus papás A su mujer Desquítense Y pidan su pinche güey Ahora sí Ahora sí Pero hace ¿Cuándo sacaron güey? ¿Cuándo sacaron güey? ¿Cuántos años? 2006, güey En 2006 Kitikan Que puta madre Que los casuales Uy, que todo le tiran A los casuales Güey, güey Overkill 2 Está en desarrollo Y luego El last story Este que está haciendo Hino Robo Sakaguchi Y Nobuo Uematsu Seguro hace 4 años Dejeron ¿Qué sé si voltearon Al internet Y dijeron Son unos pendejos Como que movimiento Y ahora míralos güey Uno que no trae control Y uno que trae maracas Y Nintendo Tiene unos huevos De sí ¿Saben qué güey? Tengo que ir a regresar Y con regresar Y con regresar Güey, ¿sabes qué güey? Foto No sé si llegaron Güey, o sea Como decir el chiste ese De Penny Arcade Y blowjobs pa' todos ¿Sabe qué decir? Güey, o sea Con la mano en los huevos Cabrón A la chingada ¡Wow! No, no, no Ni respetos Ni respetos Que no lo haya visto Estoy impresionado Y ojalá Y terminamos hablando Del 3DS Seguro vamos a tener Este programa De Killer Instinct También queremos hacer Uno de Dino Crisis Güey Just for the love Dice Quimeros Este año fue la carta Disculpa de Nintendo Hacia los hardcore gamers Sí Pero Conmigo No hay momento malo Cuando salió Estaba saca En Wiki Yo nunca necesito Disculpa Estaba el pinche Twilight Princess Super Mario Super Mario Precioso No mames ¿Qué más quieren? Es que güey Como soy fan De Gears También debo decir Que me encanta Regresar a Nintendo Lo que está chido Es jugarle todo Es una pendejada Que por clavarte En una consola No puedes jugar Tantas cosas Tan chingones Que hay en otros lados Y yo sé que Igual Hay muchos Que no están viendo Y que todavía Están estudiando Y que no tienen Tanta chance De comprarse Sus consolas Pues igual Y cómprensela Entre un primo Y tú Eso era lo que yo Hacía antes Pokémon Stadium Lo compré yo Con un amigo Porque no tenía Los mil varos Que costaba Ocarina of Time Fue mi regalo De navidad Y that's it Por un año O sea Entrale tú Como puedas Oye Ocarina fue Me duró un año A mi Entonces Pues ahí Éntranle a todos Si su primo Si su amigo Si su vecino Que bonito es que sea Con la industria Que en una Ya te dé Tantas regalitos O sea Lo que yo le estoy diciendo A la otra industria Bueno A la competencia De Nintendo Es que Güey Estos güeyes Lo están haciendo bien Pónganse las pilas O sea Know the score O sea Sepan Que estos güeyes Vean como lo están haciendo No estén siguiendo Huellas Proponen cosas nuevas O sea No estén siguiendo Las huellas De Vamos a hacer Un control de movimiento O vamos a movernos Así No Microsoft Propon tu pedo Sony Propon tu pedo Y hagan su propia Esencia güey Como lo hace También Nintendo O sea También a mi me encanta Shadow of the Colossus Gran Turismo Me encanta Gears of War Me encanta Halo God of War Ajá Pero Uncharted 2 O sea Vaya Hagan lo que saben Hagan lo que saben hacer Bien Sony Jueguen todo Yo digo que jueguen todo Que Sony se vaya por el camino Lo que sabe hacer bien Y que Microsoft Siga haciendo sus Gears of War Sus Halos Que por ahí vayan Así está bien O sea No traten de imitar El pedo Cada Cada Compañía Debería ser su propio estilo No yo sí creo que Microsoft En este caso Y debe de estar Espero que lo esté haciendo Ya debe de haber puesto las pilas Voy a analizar Qué es lo que va a hacer Y va a crear una nueva IP Ahora que se fue Halo O sea Si hay alguien que debe estar preocupado Va a seguir con Halo Va a seguir con Halo Pero lo está manejando Estos güeyes Que el man 343 industry Pero de todas formas Me parece que si hay alguien Que tiene que ponerse las pilas No digo que Gears of War Se da mal Sí Yo sé Por eso No yo sé Pero güey Si deben de preocuparse Por hacer una nueva IP O darle seguimiento a Halo Y me parece que en este caso Sony Tiene su Killzone Está apostando Qué bueno Qué bueno Sony tiene más Es que los Killzones Están bien chingones Los Uncharted Están bien chingones Los Sly Cooper Los Ratchet Por ahí sí Y los Kratos Están bien chingones Los Koro Mors Heavy Rain Heavy Rain Gran Turismo Qué buena forma de acabar esto Que lleva el planeta Yo creo que mereció un final Nunca hemos tenido un final tan bonito Les pide un final feliz Bueno obviamente Gracias a todos los que hayan en el chat Como siempre Y al Team Atomis Que fregan un buen Son azules Y pues estamos ahí En todos lados Fregándole Yo sí No tengo que decir Donkey Kong Nada más Donkey Kong Y Donkey Kong 64 No están nada mal Claudio Buen fin Que se la pasen chido Y Black Ops El fin de semana Ah Leon Superior 2 Para si tienes un Wii Y si no tienes un Wii Compatelo con esto Con tu carnal O con tus primos De Navidad El Wii rojo Y bueno banda Esto fue Atomic Live 69 Parte 2 De Donkey Kong Este Melvin ya se nos está muriendo De la mano Vamos a Venezuela Ya está morada Y pues ya Bye Cadvre Otra Gracias por ver el video